Frena de eso, noticias. Nosotros como organización que está en su seno varias estructuras y expresiones de la sociedad del pueblo panameño, queremos expresar, manifestar al país nuestra posición frente al inicio del cómo inicia el nuevo periodo de gobierno. En medio de una serie de promesas hechas en campaña y con un discurso inicial que más que contenido, un discurso con mucha retórica, pero sí con amenazas muy precisas sobre los intereses del pueblo panameño. En el primer consejo de gabinete se manifiesta claramente la intencionalidad de acabar de dar el marco jurídico a lo que se viene dando con los servicios públicos, lo que llaman la asociación pública-privada, que no es más que continuar con las privatizaciones de las instituciones y empresas estatales que prestan un servicio social y que están obligados a mejorar la calidad de vida de los panameños. Se viene una práctica ya de vieja data de los gobiernos de hacer asociaciones con empresas privadas con los servicios públicos, pero en esta oportunidad retoman ya un proyecto que ha sido rechazado en las calles por distintos sectores de la sociedad panameño que son las asociaciones públicas-privadas. En el 2011 lo intentó, en el periodo del señor Martinelli, no dio a luz sus intenciones de dar ese marco jurídico a las privatizaciones y en el periodo que inicia se vuelve a hablar y se deja claramente la intencionalidad de llevarlo a una realidad. Además de esto, las pretendidas reformas constitucionales que se sustentan en una mal llamada concertación nacional, que es sacada de donde no estaba dando o logrando las metas, por lo cual fue creada en su momento por el gobierno del señor Martín Torrijos, cuando convocó a aquellos sectores afines a su partido PRD y sectores que también le dieron el respaldo a las reformas, a la ley orgánica del seguro social y el respaldo a la ampliación del canal. En el 2008, convertidos en leyes con unas metas precisas, muy mal evaluadas en el 2013 por el PNUD de las Naciones Unidas y hoy salen a relucir como los representativos del pueblo panameño para plantear unas reformas constitucionales. Esto no tiene mayor sustento legal, no tiene mayor sustento moral para implantar unas reformas constitucionales que sabemos de hecho que se están planteando hacerlo y el mecanismo que están planteando es las dos legislaturas hasta llevar en un periodo aproximado de un año a un referéndum, que sabemos cómo se dan los referéndums en este país con todas las tretas y la desinformación que se utiliza con el pueblo acerca de esto. Nosotros seguimos en nuestra posición clara de que el pueblo, las generaciones actuales no pueden someterse a las normas que en su momento fueron aprobadas, que esta constitución, la constitución de 1972 ha sufrido ya cuatro reformas, que no aguanta un parche más, que la intención es seguir en lo mismo, acomodar la constitución a los intereses de ellos para seguir implementando la serie de políticas en un marco legal contra los intereses del pueblo. Aquí queda claro que el pueblo requiere y reclama un cambio total de constitución, una nueva constitución y lo que está en juego aquí es el cómo hacerlo con la participación del pueblo, que lo que requiere realmente es conformar una asamblea constituyente con plenos poderes, una asamblea originaria que refunde el país a través de una nueva constitución que sería una constituyente originaria, algo nuevo que tal como lo contempla la Declaración Universal de Derecho Humano, las generaciones pasadas no pueden someter a las generaciones futuras a vivir con las mismas leyes y normas que en su momento tuvieron a lugar las generaciones pasadas. Eso es un derecho de la humanidad, es un derecho de las nuevas generaciones plantearse, una nueva forma, refundar el Estado cada vez que sea necesario, máximo cuando el Estado panameño ya ha demostrado en la práctica que es un Estado fallido, los distintos gobiernos, no hay capacidad administrativa, ha llevado al país a una crisis institucional con la corrupción que hay y la única manera de salvar al país es a través de una asamblea constituyente con pleno poder, autoconvocado por el propio pueblo y que refunde el país a través de una constituyente originaria. Dicho de esta forma, Frenad eso se manifiesta al país, nosotros nos oponemos a la ley de asociación pública-privada, nos oponemos a unas reformas constitucionales, planteamos la asamblea constituyente originaria para crear una nueva constitución y además de eso nos estamos oponiendo en este momento también en la coyuntura actual que se está dando los despidos masivos que se están dando en el sector público, que es una vieja práctica de los gobiernos, que es una práctica que no deja que las administraciones de las instituciones públicas tengan realmente fundamentos y buenos resultados porque cada vez que hay un cambio de gobierno y en los gobiernos de PRD se acentúa más esto, la persecución a empleados públicos, el despido masivo sin ningún tipo de contemplaciones y esa es una práctica que ya se viene denunciando en algunas instituciones como el municipio de Panamá donde se habla de más de 600 despidos justificados y que esto genera obviamente un caos en la administración de cualquier institución y no deja precisamente que estas instituciones estén en el servicio del pueblo o quienes demandan estos servicios. Además de eso, nosotros estamos planteándonos apoyar al compañero Pascual, Gabriel Pascual, perdón, para que sea nombrado como director de la CAE de Seguridad Social. Se abrió el marco a las postulaciones, nuestro compañero presentó sus credenciales, un profesional idóneo y además de eso un compañero de lucha que conoce el funcionamiento de la CAE de Seguridad Social que además de eso ha demostrado en la práctica ser una persona solidaria con el sentido del asegurado y luchar por las mejoras en la atención y el funcionamiento interno de esta institución. Por lo tanto, frena eso y llama al resto de la organizaciones populares que apoyemos esta propuesta que ya es el momento de que haya una persona con un verdadero perfil social, de luchador social y que conozca el seguro social y que tenga las capacidades probadas para dividir esta institución. Consideramos que el compañero Gabriel Pascual es idóneo y por lo tanto tiene todo nuestro respaldo en sus aspiraciones a ser director de la CAE de Seguro Social. Frenadeso Noticias.